¿Qué tal amigos? Soy Holvac Muñetón, este es su programa Mesa de Análisis de Turismo. El día de hoy tenemos al chef de partida, Luis Tenemapaguay, quien es el presidente de la Cámara Provincial de Santa Elena de Turismo. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Luis Tenemapaguay, soy el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Santa Elena. Estoy invitado a este canal para dar a conocer las inquietudes, los proyectos que tenemos en nuestra querida provincia. Luis, ¿qué novedades nos tiene acerca del turismo en la provincia de Santa Elena? ¿Cómo está desarrollándose? ¿Qué tal en comparación al año pasado ha subido el turismo, ha mejorado el turismo, se ha incrementado la cantidad de turistas que ustedes reciben año tras año? Bueno, realmente el turismo es cada vez menos en la provincia, tenemos poco turismo. Pero cuando, perdóname, cuando tú dices cada vez menos, pero nosotros siempre vemos esas playas llenas de turistas o de personas que van a bañarse. Solamente son temporales, van en feriado y van en temporada, como lo acabas de decir, pero turismo no es solamente temporada y fin de semana, es los 365 días del año y tenemos poco turismo el resto del año. Bueno, poca promoción hacen los canales de ahí de la provincia, los GAC no hacen nada de promoción y yo creo que debido a eso, a no promocionar los atractivos que tenemos, es que no tenemos mucho turismo en la provincia de Santa Elena. Cuando usted me habla y toca el tema de los GAC, de los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso las alcaldías, prefecturas, ¿qué quiere decir con esto? Ustedes ya se han reunido con las autoridades, han tenido conversaciones, han tenido reuniones, pero hay poca acción. Así es, nos hemos reunido con las nuevas autoridades que ya asumieron el cargo, con los alcaldes. ¿Unos reelectos y unos nuevos? Solo uno hubo reelecto, de ahí los otros son nuevos. El único que fue reelecto fue Daniel Cisneros del Cantón Salinas. Pero si fue reelecto, significa que ha hecho bien las cosas. Sí, es el único que hizo obras y por eso fue reelecto. De ahí en La Libertad, el empresario Víctor Valdivieso, que también es de la Cámara de Turismo, fue candidato, ganó muy bien porque presentó el programa o el proyecto La Libertad del Futuro, con nuevas obras y proyectos turísticos, piensa convertir el cantón en un lugar atractivo. Y en el cantón Santa Elena fue el ingeniero Otto Vera Palacio. No hemos reunido con todos, con los directores, pero solo nos hemos reunido, todavía no vemos nada de acción. Bueno, ¿cuál es la planificación que ustedes tienen si tuvieran la oportunidad de poderse reunir y de que los alcaldes les digan qué quieren ustedes, qué desean o por dónde comenzamos ustedes, por dónde arrancarían esa proyección que tienen para que suba e incremente el turismo en la provincia de Santa Elena? Bueno, uno de los proyectos que les presentamos a todos los alcaldes es que trabajen de la mano la empresa privada y la empresa pública, haciendo los proyectos para dar a conocer en todos los lugares, en todo el mundo, incluso con promoción. También presentamos que sean parte de los cantones o de los países turísticos, como se encuentra ahora Jorge Mori, de vicepresidente en la Asociación de Países Turísticos de Países Latinoamericanos. Muy bien, muy bien. Pero el tema es, ¿ustedes qué están haciendo ahora con los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Qué están haciendo con la academia? ¿Qué planificaciones tienen? Tenemos proyectos de capacitación con las universidades, las academias que se encuentran allá legalizadas para trabajar de la mano con ellos y dar todo lo que es capacitación al empresario y al empleado, para así cambiar la ideología, la atención y poder tener un turismo de calidad. Luis, tú has tocado un tema que es vital y es sensible, la atención. La atención, ¿qué está sucediendo con la atención? ¿Qué está sucediendo con el servicio? ¿Qué está sucediendo con los estudiantes que salen año tras año de la carrera de turismo? Bueno, lo que pasa es que muchos empresarios no le dan la facilidad de tener un recién salido de esa carrera por el tipo de costo que hay que pagarle. Ya, pero ¿qué está pasando? Pero ahora se está hablando... No hay buena atención. No hay buena atención, pero ahora uno de los proyectos que se hizo es que cada empresario debe tener por lo menos un 20% de su personal capacitado y que tenga este título de turismo en el área... Totalmente de acuerdo, pero seguimos con el problema de la atención. ¿Por qué razón no hay una buena atención? O sea, la culpa ahí, según lo que tú dices, ¿la culpa quién es? ¿Del empresario, de la academia o no los están capacitando? Es del empresario, porque el empresario no invierte en su personal. Ellos piensan que lo saben, pero no lo aplican con sus empleados. Entonces, parte del sistema es el empresario que no son todos, ¿no? Pero los que no invierten en capacitación a su personal. Ya, pero el empresario, cuando tiene a sus colaboradores, ya se supone que el colaborador debe venir capacitado. Pero está bien, asumamos que el empresario tiene que invertir. Pero también no es algo que le corresponde al Ministerio de Turismo dar cursos, dar charlas de capacitación o a la misma Cámara dar capacitación, pero de atención al público. Porque hay muchos guayaquileños que nos quejamos de la atención que recibimos, de los locales aquí en el Ecuador y también en la provincia de Santa Elena. Hay mucha gente que empíricamente pone sus negocios sin tener los conocimientos y cogen personal que no tiene ni idea de qué es atención al cliente. Entonces, desde ahí comienza la mala atención. Pero hay que capacitarlo. Nosotros como Cámara tenemos esta vinculación con las universidades, con las escuelas de alta cocina para capacitar a los empleados. Pero los empresarios no quieren ni siquiera enviarlos. Se les cobra un 10% o a veces nada, es gratis. Y no envían a sus empleados. Ah, ya. Eso es diferente, totalmente diferente. Ahora, en cuanto a ustedes a productos turísticos, ¿qué han desarrollado de nuevo? ¿Qué tienen en base a productos turísticos? Porque ustedes tienen ahí, sí, hablemos que se une Salinas, se une Libertad, se une Santelena. Hablando de la mancomunidad, hablando de todo lo que es la provincia. ¿Qué productos turísticos están allá? Yo sé que tienen el mar, tienen la playa y tienen la gastronomía. ¿Qué más tienen? Bueno, tenemos los senderos, tenemos la cordillera de los Andes. Son comunas que no han sido desarrolladas, pero estamos haciendo ecoturismo. ¿Dónde están esas? Están casi a llegar a Montañita, Manglar Alto. Hay una comuna que se llama Dos Mangas. Pero eso es importante que la misma persona que nosotros que usualmente vamos a una temporada y estamos... Yo le apuesto que un gran porcentaje, un 80, 90% no conocen lo que usted me está diciendo. Pero estamos ahora dando a conocer. Hemos tenido ruedas de prensa, hemos tenido invitación en los canales, en la radio, y hemos estado dando a conocer en los medios de comunicación y en los medios escritos para conocer este tipo de atractivos que queremos desarrollar y estamos desarrollando. Claro, ese atractivo porque es muy importante este atractivo porque uno va... A lo mejor muchos de los que nos están escuchando tienen sus casas allá, son de Guayaquil, tienen sus casas, van al fin de semana, van a la playa, pero también llega un momento en que quieren hacer algo diferente. Ir a un lugar a conocer, como por ejemplo ustedes tienen el parque acuático y tienen algunos otros atractivos que a ustedes les significa conocer la cultura, que significa enseñar la gastronomía, que significa hacer que las personas que vamos a visitar Santelena conozcamos más de Santelena. Bueno, también tenemos el atractivo del parapente. El parapente ahora ya se está volviendo más conocido por los turistas, todo el mundo quiere volar. Entonces es un atractivo. ¿Dónde queda el atractivo del parapente? En San Pedro. ¿En San Pedro? En San Pedro, sí. Ahí directamente tenemos para salir de los parapentes y cada vez se conoce más. También tenemos ahora con los nuevos alcaldes a hablar de una sola marca en toda la provincia. Ya no está dividido. Estamos peleando por eso para que la provincia de Santelena se convierta en una sola marca. ¿Ha tenido acogida? Sí, está teniendo acogida porque la estamos recién desarrollando. Hay que publicarla, hay que hacerla conocer. Que Santelena es una sola. No como antes que hablaban de Salinas, hablaban de la libertad y hablaban de Santelena. Entonces ya no hay esa desunión. Ahora hay una unión entre los alcaldes y el mismo prefecto. O sea, hay un grupo que van a trabajar para el beneficio de Santelena. No, totalmente de acuerdo Luis y eso nosotros antes de irnos a nuestro corte felicitamos a ustedes que están haciendo una gran labor y invitamos también e invitamos a los alcaldes, a los prefectos y en este caso de la mancomunidad, de lo que es Santelena, La Libertad, Salinas, que se unan y todos tengan una hoja de ruta, tengan un mismo camino para poder con la fuerza de las tres alcaldías tener un final feliz. Y el final feliz sea que cada vez tengan más turismo, más turismo y ustedes tienen un mercado pujante, un mercado que ya lo tienen concebido que es los guayaquileños. Tres millones de guayaquileños que siempre queremos ir a la playa. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta con Mesa de Análisis de Turismo. Tenemos aquí al chef de partida Luis Tenempaguay, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santelena. Luis, volviendo a los temas que habíamos tocado, ¿qué les impide a ustedes o cuál es el obstáculo que tienen ustedes para hacer de la provincia de Santelena una potencia, una fuerza turística para que todos quieran estar allá en la provincia y no sea que el turismo sea cíclico, que solamente en un ciclo como son la temporada de vacaciones o cuando viene la temporada de la sierra estén, como usted dice, llenos y luego parcialmente llenos y luego decaen y llegan casi a cero en lo que es turismo? Bueno, hay muchas cosas, hay muchos factores que nos afectan, ya que, por ejemplo, una de las cosas son la cantidad de impuestos que nos piden, nos exigen. Ahora con los nuevos reglamentos de alimentos y bebidas, hay muchos compañeros empresarios que no pueden legalizar o de nuevo volver a pedir su licencia porque hay cosas que no pueden cumplir. ¿En qué les afecta si ustedes ya no pueden tener la licencia que es del Ministerio de Turismo y luego tienen que pasarse al área de la Intendencia? ¿Es así, correcto? Así es, nos afecta porque ya no vamos a ser turísticos, no tendríamos los horarios especiales, no tendríamos la calidad que damos porque pasamos a ser ya el Ministerio del Interior. O sea, son muchos aspectos y no se puede cumplir, entonces se está pidiendo que se revea o que se dé un plazo más grande porque ahorita hay muchos empresarios. Cuando dicen no se puede cumplir, ¿qué impedimento tienen? Uno o dos ejemplos. Hay hoteles que no pueden poner un ascensor para menos válido y por eso no le pueden legalizar de nuevo el permiso. Hay un restaurante que no puede tener un baño para menos válido, o sea, o no puede hacer sistema de humo o sistema para incendio porque es una inversión muy costosa. O sea, son exigencias que si no las hacen no pueden renovarte. Entonces no se puede... Y la solución que están cogiendo es, te envían a la Intendencia y ya en la Intendencia tú sí funcionas tranquilamente. Funciona y pasamos a ser uno más de los regulados por la Intendencia. ¿Qué ganas, qué pierdes? Perdemos la calidad. Perdemos... La calidad del asesoramiento, la guía, todo. Todo eso. Y ganamos, pues, ganamos... ¿La tranquilidad? La tranquilidad porque no tenemos muchos acosos ya con los demás impuestos porque nos bajan una cantidad de impuestos también. ¿Qué les bajan de impuestos? ¿El uno por mil? El uno por mil. El uno por mil, la licencia turística, ya son dos impuestos menos. El impuesto verde tampoco lo están pagando. Son algunos impuestos menos. ¿Qué problema tienen ustedes con SAICE, Soprofón, Ejeda, Sarime, las sociedades de gestión? Justo la semana pasada y esta semana se han dedicado a dar notificaciones, amedrentando a todos los empresarios. A tal punto de que hemos tomado la decisión de hacer una asamblea general el 20 de junio en La Libertad. Y ya hablamos con el alcalde para que nos preste su salón de actos. El 20 de junio tenemos esta asamblea general para tratar todos estos asuntos. No podemos dejarnos amedrentar de una compañía, digamos compañía, porque es una licencia que no nos sirve para nada y nos quieren obligar a sacarla. Hay empresarios que les toca pagar hasta 3 mil dólares. ¿Qué les dan a cambio? No nos dan nada. Nada nos dan. Porque si dieran algo o una capacitación o algo, está bien, pero no nos dan nada. O sea, vemos que nos amedrentan. Entonces queremos pedir también a la FENACACTUR que nos apoye, nos ayude. Nosotros mandamos un proyecto para el no pago de esto. Pero se supone que ese dinero que recogen las sociedades de gestión, que es una ley, porque es una ley que hay que cumplirla, ese dinero es repartido para los artistas, para los compositores. ¿Se está dando esto? Eso es mentira. Hay muchos artistas y compositores que nos han dicho que no reciben ni un centavo de ellos. Entonces ahí está el tema. Ese es el descontento de nosotros los empresarios. Además, por ejemplo, nosotros los hoteleros no vendemos música. Los restaurantes no vendemos música. ¿Y por qué tenemos que pagar un impuesto si no somos vendedores de música? Entonces, todo eso es el problema que tenemos, que no nos dejan desarrollar. Y el empresario no quiere invertir, tiene miedo, temor a querer invertir a un nuevo negocio para dar trabajo. Es que el empresario, a ver, los temores de los empresarios, ¿cuáles son? En base a las autoridades que te lo clausuren. Y en base a que haces una inversión y no tengas el retorno, no vayan los clientes. Esos son los miedos entendibles que tiene el empresario. Ahora, antes de retomar este tema, estábamos hablando que el acuario está cerrado. Uno de los atractivos que hizo el gobierno anterior fue el acuario de Valdivia. Pero ese acuario creo que ha costado ya como un Disneyland. Y invirtió 7 millones de dólares, un bonito y hermoso acuario. Y ahorita, en la actualidad, está cerrado. Pero tuvo problemas ese acuario. Estuvo problemas con la comunidad, pero igual el problema se resolvió. El acuario funcionó, pero funcionó creo que 6 meses. Y desde ahí ha estado cerrado. Igual que el aeropuerto. Son cosas que nos afectan a nosotros los empresarios, porque sin un aeropuerto no tenemos... La conectividad aérea. La conectividad aérea para que venga el turista de calidad, que viene a dejar dinero, a la provincia. Cuando usted dice, ¿está cerrado el acuario? Está cerrado el acuario por falta de presupuesto para poder mantenerlo. ¿Qué dice el alcalde? ¿Qué dice el Ministerio de Turismo? Se ha enviado oficio a los alcaldes, al ministerio, y dice que no hay fondo, no hay presupuesto. Las alcaldías que han recibido, todas las alcaldías tienen un déficit de 23 millones de dólares. Entonces, van a ser artistas para poder salir de esa deuda primero. Hay empleados que no han sido pagados. O sea, es un problema ahora las alcaldías. Todos los alcaldes han dejado con deudas. Ahora, como Cámara de Turismo, ¿qué se hace? ¿Cerrar, irnos a la casa o qué hacemos? Bueno, como Cámara de Turismo, nosotros no hemos tomado la molestia de seguir adelante, de luchar por nuestros intereses, porque tenemos inversiones. Ustedes tienen, eso le iba a decir, ustedes tienen inversiones, usted es inversionista. Nos toca amenorar personal, nos toca trabajar incluso nosotros mismos, pero no vamos a cerrar. No podemos cerrar, porque no hemos sacado ni siquiera la inversión que hemos hecho. Totalmente de acuerdo. Y esto es lo que nosotros tenemos que pensar siempre, en seguir luchando, trabajando en equipo para que no suceda esto, que bajen el trabajo ni se nos vayan los clientes. Y nos vamos a un corte. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en Mesa de Análisis de Turismo. Luis, tal como estábamos hablando, ¿qué tienen ustedes preparados para esta temporada, para este nuevo ciclo? Porque ustedes no pueden paralizarse y esta dinamia tiene que seguir siempre como una rueda imparable. Bueno, ya como Cámara, como Cantón y como provincia, nos estamos preparando a difundir el avistamiento de ballenas y a participar en las ferias. Tenemos una invitación en Cuenca que va a haber una feria mundial que la está promocionando nuestro compañero Miller. Tenemos otra feria. Esa la promociona la Cámara Provincial de Turismo de la SUA y el ingeniero Patricio Miller. Así es. Va a ser en el Hotel Oro Verde. Sí, también vamos a participar ahí. Ya estamos haciendo cuántos empresarios vamos a participar. ¿Dónde más van a participar ustedes? En una feria de baños también. Ah, también. Entonces, tenemos que ir a promocionar para que la gente en esta temporada... Eso, ¿quién lo hace? ¿Los empresarios o los gobiernos? Solo los empresarios, pero estamos pidiendo al gobierno de los GAC que también participen con un stand para que ellos den a conocer todos los atractivos. Porque el empresario, vamos a cada uno a hablar de nuestros negocios y son pocos los que hablamos de los atractivos. Pero el GAC debería ir a hablar y tener un stand para que hable de todos los atractivos que tiene la provincia de Centelena. Esto es importante lo que usted dice. Cuando vamos a una feria, cada uno habla de sus negocios. Pero debe ir una persona a hablar de la provincia, de la ciudad, qué atractivos tiene, los costos, la gastronomía, qué pueden hacer en la noche, cómo pueden divertirse. Porque lo que hay que subir también y siempre en turismo se saca la relación, cuánto es el porcentaje nocturno, cuánto es el porcentaje de ocupación, cuánto es las noches que se queda un turista. Y eso es lo que hay que aumentar en todo. Y hay un tema que se nos está escapando y que es importantísimo, antes de retomar este tema, es la informalidad. ¿Cómo les va a ustedes con la informalidad? ¿Están trabajando para, no para frenar, para minimizar la informalidad? Bueno, en el cabildo anterior del GAC, usted puede creer que los mismos alcaldes le dan permiso al informal para ir a plantar un negocio solo los tres meses. Es algo que nosotros como Cámara, las nuevas autoridades, le decimos, a ver, que cómo es posible que un empresario que tiene tanta inversión, que genera empleo, que genera impuestos, le pongan una competencia general al frente o del lado de atrás. ¿Como por ejemplo dónde? Por ejemplo en San Pablo, en Vallenita. ¿Usted tiene locales en...? Yo tengo dos restaurantes en San Pablo y tengo otro en Santa Elena. Nos va a invitar. Y los voy a invitar. ¿Cómo se llama su restaurante? My Bar on the Beach. My Bar on the Beach. Bar Restaurant. Es uno grande. Claro, son... Bueno, nosotros ofrecemos calidad en gastronomía y en atención. Ya. Ya. Entonces, no es posible que en esta temporada te pongan... ¿Todo el año usted atiende? Los 365 días del año. ¿De qué horas a qué horas? De 8 a 8. 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Todos los días usted tiene clientela o cómo...? Todos los días tenemos clientela y tenemos promociones, happy hour, michelada. Damos mucha promoción. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Turistas o personas que trabajan allá? Bueno, los días, fines de semana turistas. Turistas. Y de lunes a viernes gente local, pero también hay turistas que se mueven de las ciudades cercanas como Guayaquil, Quito, que van a dar un paseo. ¿Y en el tiempo que hace frío también tiene turistas? También viene mucha gente de Loja, de Cuenca, de la Sierra. Mucha gente viene. Ahí es donde usted tiene la informalidad. No solo en la temporada de la Sierra, en la temporada de la Costa. Son horrorosos. Vienen muchos informales, gente de otras provincias o de otros cantones, a poner sus negocios. A ver, usted tiene su local y le ponen su negocio. Ponen cuatro palos, un techo y ponen ahí su negocio. No, uno de esos lo ponen al lado del frente. Pero lo que es peor, mandan a gente informal a las playas. Quieren convertir las playas en mercado. A vender comida. A vender bollos, a vender ceviche, en tarrinas. O sea, es una informalidad monstruosa. Y no hay la alcaldía. No hay autoridad, no hay comisario, no hay intendencia que haga algo. Entonces, es todo eso. Nos hemos conversado con las nuevas autoridades de que le pongan un paro. Entonces, ya actúo el primer, el primer alcalde que ha hecho historia en la provincia de Santa Elena, se llama el señor Víctor Valdivieso. Y lo hago público porque esas cosas se hacen. Ha sido el único alcalde que hasta ahorita está haciendo cumplir las ordenanzas. Sacó en pleno centro de la libertad las bahías. Ya no están las calles invadidas. Los centros comerciales en la parte de afuera eran puros informales. Los sacó, los reubicó en lugares donde deben estar, donde ellos tienen que también pagar. Y eso deberían hacer todos los alcaldes. O sea, es una muestra de que el empresario, y él lo hace porque es empresario y vivió lo que nosotros vivimos. Porque él tiene el mejor hotel en la libertad que se llama Punta del Mar. Y le ponían afuera informales. Se le hizo, muchos llamaban al alcalde anterior y nunca hicieron nada. Pero él entró y lo está cumpliendo. Sin necesidad de emplear la fuerza, sino todo el diálogo y llegar a acuerdos. Sacó a la informalidad de la libertad. Y está limpiando la libertad. Lo mismo debería ser Salinas y Santa Elena. Lo mismo. O sea, ¿y no ha tenido consecuencias esta limpieza? Bueno, represalias existen. O sea, para mí no para mal. Pero las ordenanzas también existen. Lo que se están haciendo es hacerlas cumplir. Cosas que ningún alcalde hasta ahorita lo había hecho porque ellos se llevan al voto, al voto popular. ¿Qué porcentaje influye los informales? ¿Cuánto ustedes creen que les resta? Yo creo que el informal, tirando los números, ellos representan que hacen un 50%. Porque ellos no aportan, venden más barato. Ellos ocasionan un problema tan grande al formal o al empresario porque por causa de ellos, incluso por la mala atención, por la mala manipulación, por todo lo malo que hacen, traen consecuencias de que el jurista es mal atendido o se lleva a una mala experiencia y ya no regresa. Ellos dicen, yo me enfermé en San Pablo, o yo me enfermé en Montañita. Pero no en el formal ni en el informal. Sí, o yo me enfermé en Salinas, en La Libertad o en Santa Elena. Nunca dicen, me enfermé por comerme un bollo en mal estado o cómo, por qué fue que me lo comí. Totalmente de acuerdo, Luis. O compré algo afuera de un comisariato que no era... y se le dañó rápido. O sea, todas esas malas consecuencias, el ser humano mismo que no se regula. Totalmente, Luis, queremos... totalmente de acuerdo. Queremos agradecer a Luis Temenpaguay, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena. Esto ha sido mesa de análisis de turismo. Hemos analizado la situación que está pasando, SAIS, ESOPROFON, EGEDA, la informalidad, el trabajo en conjunto, sector público, sector privado, los empresarios y los gobiernos autónomos descentralizados. Ojalá que todo se encamine por el bien del Ecuador, el bien de las provincias y el bien de los empresarios. Música 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 ¡Gracias!